El tema de los Fueros Mundiales del Agro Los Fueros Mundiales del Agua, como vamos a ver ahora a continuación, se han convertido en el lugar de encuentro de los principales líderes del agua en los distintos campos del agua. Cada tres años, en distintas ciudades del mundo, generalmente alternando los continentes, estos referentes del agua se reúnen para discutir los temas principales. Vamos a ver que, de alguna manera, estos Fueros Mundiales han tomado un rol protagónico muy especial y de ahí nuestras elecciones en la tarde del mundo. Pero antes de llegar a estos Fueros Mundiales del Agua, quería hacer un poco de historia, porque en realidad la historia de estas Reuniones Mundiales del Agua se inicia acá en nuestros países para desplazar en el año 1977, con la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua. Notablemente, esta conferencia, que fue la primera y la única conferencia intergovernamental dedicada exclusivamente al agua, constituyó un hito de tal naturaleza que, al día de hoy, todos los documentos que se refieren al agua en el Plano Internacional, todos los encuentros se refieren inicialmente a la Conferencia de Mar del Plata. Justamente porque si uno analiza el llamado Plan de Acción de Mar del Plata, que surgió de aquella conferencia, vemos que, estamos hablando del año 77, contiene la mayor parte de los presentos que aún están vigentes. Naciones Unidas, luego, a los tres años, declaró la Decada Internacional del Agua Potable y del Saneamiento, que tuvo un impacto muy importante y era una consecuencia de aquella conferencia de Mar del Plata. Pero luego, de alguna manera, diría yo, que dejó de estar ese rol protagónico de Naciones Unidas tan importante, de alguna manera, esto perdió fuerza. Y recién en el año 92, en la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Mediamente y Desarrollo, desarrollada en Dublín, que fue un antecedente, de nuevo, de la cumbre del Río, celebrado el mismo año, volvió a ocuparse Naciones Unidas, digamos, en forma pública e intergubernamental del tema del agua. De esa conferencia de Dublín, surgieron los llamados principios de Dublín, que realmente han fijado pautas sobre las cuales se han construido muchas de las políticas a partir de ese momento. y tuvieron influencia en el río, aunque aquellos que nos dedicamos al agua siempre hemos estado, de alguna manera, un poco reclamando que el agua no tuvo la importancia que debía haber tenido dentro de la cumbre del Río, a pesar de que hay un capítulo particular que toma los temas del agua. Notablemente, en esa conferencia de Río, surge la primera idea de constituir el llamado Consejo Mundial del Agua. ¿Y por qué me hago referencia a él? Porque justamente este Consejo Mundial del Agua es el impulsor de los Foros Mundiales del Agua. En el 94, dos años después, por motivo del octavo Congreso Mundial del Agua, organizado por la Asociación Internacional de Recursos Hídricos, la Internacional de Agua del Resorcio y Asociación, a la cual luego la doctora del Castillo se va a referir, hubo una sesión especial con este propósito y se resolvió crear un comité para trabajos preparatorios para la constitución de este Consejo Mundial. En el 95, se crea el Comité Funtador del Consejo Mundial y en el 96 se constituye legalmente y se establece su sede en la ciudad de Marsella, donde aún la tiene el día de hoy. El Consejo Mundial del Agua tiene una característica particular que busca que haya una representación equilibrada de actores provenientes de distintos ámbitos del año. Y así se ha dividido lo que ellos llaman colegios, donde por un lado están las instituciones intergubernamentales, una muy activa en este caso es la UNESCO, a través de un programa ideológico internacional. El Colegio 2 abarca a representantes de los gobiernos de actividades gubernamentales. El Colegio 3, las empresas, acá tuvieron un gran peso las empresas proveedoras del servicio de agua, planta y saneamiento, que llevó a que muchas veces, de alguna manera, se criticara el Consejo Mundial del Agua en el sentido de que estaba, se decía, dominado por estas empresas. El hecho de que estuviera en Marsella, de que esté en Marsella y de que la empresa de agua de Marsella era muy importante, era uno de los cumplidos que se tomaban como fundamento para esta crítica. Lo cierto es que el Consejo ha buscado equilibrar la representación a través de estos colegios de distintas, probablemente de distintos campos del año. El Colegio 4 está en las organizaciones de la sociedad civil y las asociaciones de usuarios del agua representadas. El Colegio 5 abarca las asociaciones profesionales e instituciones académicas. Este Consejo Mundial del Agua, a pesar de que tiene otro tipo de actividades en la promoción de la mejor gestión del agua, su actividad principal es impulsar estos foros mundiales del agua que, como decía al comienzo, de alguna manera, vinieron a ocupar el espacio que había dejado Naciones Unidas a partir de luego de esa gran que no tenía conferencia como fue la de Mar del Plata. Organiza el Foro Mundial del Agua, el primer Foro Mundial del Agua se organiza en Marrakech en el año 97 y ahí surge la idea de plantear lo que se llamó la visión para el agua en la vida del ambiente. Es decir, plantearnos cuál era el futuro deseable en el campo del agua. Ese fue el objetivo de ese foro que llevó a trabajar entre Marrakech y la área del segundo foro que se desarrolló en el 2000 con este campo de la visión. Ese futuro deseable. Cómo veíamos el agua para el año 2025, se hablaba. En la Haya se planteó un complemento. Es decir, bueno, tenemos esta visión que se llevó, fue todo un trabajo de tres años que se hizo desde el punto de vista regional. Sudamérica, en ese sentido, también hizo un trabajo muy importante llevando la llamada visión de Sudamérica. Y otra asociación que había nacido paralelamente a Consejo Mundial del Agua en el mismo año, en el 96, la Asociación Mundial para el Agua, la Global Water Partnership, planteó que además de esa visión, de ese futuro deseable, había que ver cómo se llegaba a ese futuro deseable, a esa visión. Y planteó lo que se llamó el marco para la acción. Y de ahí surge que en estas discusiones de la Haya se habló de la visión a la acción. Es decir, cómo llegar a lograr ese objetivo de la visión a través de determinadas medidas y estrategias. El tercer foro fue en tres ciudades del Japón, Kyoto, Shiga y Osaka, en el 2003. El título de este foro no dice mucho, dice un foro con una diferencia, eso puede prestarse a distintas interpretaciones. En realidad fue un complemento, este foro fue muy influenciado por la cumbre de Itoales Pujos del año 2002. Y ahí se insistió mucho y notablemente en ese momento había un replanteo de determinadas políticas. La política, por ejemplo, que había llevado al Banco Mundial, por ejemplo, a abandonar de alguna manera el apoyo a los proyectos indirelectos por la gran influencia de las organizaciones ambientales, de alguna manera se empezó a replantear en este foro, o sea, que fue uno de sus características distintivas. Se empezó a repensar a través de la Comisión Mundial de Empresas y del Mar que había que llegar a un equilibrio analizando en profundidad las ventajas que tenía el tema de los aprovechamientos hidroeléctricos teniendo en cuenta todas las implicancias ambientales. El Foro de México, como su nombre lo indica, acciones locales para un desafío global, le dio mucha importancia a decir, bueno, tenemos desafíos globales que compartimos, pero finalmente las acciones relacionadas con el agua se dan en un ámbito local, en forma relacionándose directamente conectándose directamente con las personas. Y de ahí que se buscó a ver cómo esas grandes estrategias mundiales se podían llevar al plano local. Y de ahí el título del Foro de México. Estambul se preocupó del tema de los conflictos por el agua. Buscando al título castellano conciliar las divisiones por el agua, el título inglés hablaba de los bridges, de los puentes que acercaban, buscando el acercamiento entre los distintos usuarios, entre los distintos países en relación al agua, de manera tal de pasarle los conflictos a la cooperación. Marsella se planteó en el año 2012 tiempo para soluciones. ¿Qué quería decir? ¿Qué? Se planteó a los que nos ha hablado mucho de qué es lo que tenemos que hacer. Es hora de que empecemos a actuar. Esa fue la filosofía de Marsella. Y el foro obsédico que se desarrolló en este año, en abril, en Corea, en las ciudades de Daegu y Gienguk, habló del agua para nuestro futuro. Allí vamos a ver que el gobierno de Corea, que lo que voy a decir es que esto es muy importante, los distintos gobiernos participantes, los gobiernos que organizan los recursos mundiales, los reformos que se fundían en el agua porque dan de alguna manera su impronta también sobre cómo ver los temas del agua. Y en este caso, el de Corea, el gobierno de Corea quería hacer notar la importancia de la ciencia y de la tecnología. Por eso se habla del agua por el hecho futuro y la importancia de cómo la ciencia y la tecnología pueden contribuir para la solución del problema del agua. Y nos encontramos ahora a la espera del próximo foro que afortunadamente va a ser en nuestro Sudamérica, en Brasilia, en el año 2018, lo cual nos va a permitir estar más cerca y posiblemente participar más activamente. Los foros en general consisten en todo un proceso de preparación que en los tres años que hay entre uno y otro foro, generalmente los procesos tienen un proceso que se refiere a los temas, es decir, se dirigen aquellos temas fundamentales en el amplio cambio del campo del agua, ahora vamos a ver después cuáles se dirigieron para Corea, entonces hay un proceso que donde los especialistas en determinados temas van preparando documentos para presentar al foro, ese es el proceso temático. Paralelamente hay un proceso regional, el mundo se divide en regiones, generalmente América va, se habla de las Américas porque va como una sola región, generalmente ha sido muy activa las Américas y todo para prepararse para los distintos foros, cada una de las regiones transmiten cómo ven esos temas del proceso temático, eligen también las regiones cuáles aquellos temas son principales o prioritarios para sus regiones y se preparan documentos con la visión regional sobre esos temas. Paralelamente hay un proceso político donde se va discutiendo lo que luego se transforma o se culmina con una reunión ministerial que es siempre se dice que no es parte del foro pero en realidad lo es en el sentido de que culmina generalmente con la reunión ministerial donde los ministros toman las ideas de todo este proceso después de discusiones de tipo político donde durante varias reuniones preparatorias los representantes de los gobiernos generalmente participan activamente en las cancillerías y los representantes de las organizaciones de Naciones Unidas van armando este documento que se transforma en lo que se llama después la declaración ministerial correspondiente a cada uno aquí es resaltado después el tema de ciencia y tecnología que fue un caso particular que fue introducido a los procesos tradicionales temáticos regionales políticos por el gobierno de Corea dando la importancia a este aspecto que les mencionaba anteriormente y voy a referir ahora en particular a lo que fue el documento de la llamada subregión Sudamérica y Hispana un nombre un poco extraño porque como les decía las Américas llevó un documento regional de las Américas pero para en el proceso preparatorio se dividió en subregiones y en el caso de Sudamérica que habitualmente había ido como digamos una subregión abarcando toda la Sudamérica por el hecho de que Brasil quería tener un rol especial por el hecho de que ahora va a ser la sede del próximo Foro de Unión del Agua pidió hacer un documento en particular a pesar de que hubo una serie de discusiones porque desde el punto de vista de la Amoré fundamentalmente hidrológico es un poco extraño separar a Brasil del resto del resto de los países vecinos a Brasil de los cuales comparte una cantidad de ríos y por todo lo que significa la política de Sudamérica esta división era un poco extraña pero de todas manera cuando se llegó se aceptó esta idea y entonces por eso surge que los nueve países de habla hispana y de ahí por Sudamérica hispana hicieron un documento por separado que luego se hubieron los distintos documentos en el documento de las Américas pero bueno de todas manera y fue un poco difícil elaborar este documento porque había que hablar de los países de hablar de Sudamérica pero dejarle a Brasil su propio país el documento esto empieza con la descripción de los nueve países de la América haciendo notar la magnitud notablemente en la superficie de los nueve países equivalente a la superficie de Brasil con lo cual ahí esto se contrapeza un poco se hacía notar la variedad de clínicas la precipitación media anual bastante abundante pero por otra parte destacando que en la Sudamérica hispana tenemos las zonas más húmedas como la zona del Chocó en Colombia y las más secas como a Ica del planeta sus grandes ríos destacándose la Amazona por supuesto nuestro río de nuestra Cuerca del Plata el Orinoco y el Magdalena los grandes lagos como el Maracaibo y el Titicaca la gran extensión de Glaciares y la gran las grandes reservas de agua sostenible también se hacía notar la gran disponibilidad media anual por habitante a pesar de que siempre se hacía notar también esa distribución irregular en el espacio y en el tiempo y además que a escala de país muchas veces nos encontrábamos que no coincidía la ubicación de la mayor disponibilidad hídrica con la localización de la demanda como en casos extremos de la ciudad de Lima cuando es una ciudad que prácticamente no cuenta con recursos mínimos de la luz y la gente que entra muy lejos por otro lado se hablaba de la gran población más de 200 millones de habitantes donde la población urbana ya alcanza el 81% sin un tema clave para análisis del problema del agua por otro lado por otro lado el progreso que se había notado en estos países en términos económicos y de estabilidad política pero que también a partir de 2013 se notaba un menor crecimiento en la mayoría de los países con una serie de factores eternos y que eso había que tener en cuenta para pensar en el futuro se dieron algunos valores de índice como el de desarrollo humano indicando la disparidad que había en este aspecto que mostraba la disparidad también de las condiciones sociales en muchos países y el alto porcentaje todavía de pobreza y luego entramos en la parte digamos de los temas que seleccionó en realidad estos temas nos seleccionaron todos los países de América y luego lo analizó cada subreflexión personal hubo presidencia en los temas pero luego cada uno lo planteó de acuerdo a su realidad el tema primero que siempre surge por su importancia digamos que hace la vida y la salud de las personas los servicios de agua y saneamiento que se planteó como servicios de agua y saneamiento para todos planteando como desafío por un lado mantener la seguridad hídrica para garantizar el abastecimiento se refiere particularmente al cuidado de las fuentes el asegurar el acceso a los servicios de agua y saneamiento que se hizo notar que aún es deficitario en muchos de los países la necesidad de asignar financiamiento para cerrar esas brechas incluir las crecientes necesidades en la infraestructura para prestar esos servicios la necesidad de aplicar las tarifas reales junto con subsidios efectivos para aquellos que no pueden transumir esas tarifas reales disponer de sistemas de monitoreo más amplio y exacto y teniendo en cuenta el planteo que se hacía sobre los condicionantes asociados a la declaración del derecho humano al agua como eran los temas de disponibilidad calidad accesibilidad y aceptabilidad de manera de tener datos concretos de cómo hacer lugar a esos condicionamientos mientras se respeta ese derecho humano declarado y se plantearon una serie de mensajes para Corea por un lado se vio que quienes residen en ciudades más de 500 mil personas realmente cuentan con mejores servicios que quieren a vista de ciudades mediales en pequeños y en las zonas rurales que esta descentralización que muchas veces se había promovido a nivel de la prestación de los servicios habían llevado a no tener suficiente escala económica en algunos casos de los prestadores para tener servicios con eficiencia a la falta de financiamiento adecuado a pesar de que el discurso público generalmente dice que estos servicios tienen prioridad y tampoco hay proyectos adecuados que pocos países tienen marcos regulatorios estables con entidades independientes que puedan controlar tanto las empresas que sean públicas o privadas y que pocos países tienen información sectorial confiable y útil aquí hablo de los mensajes en Corea uno de los otros temas no voy a hablar de los mensajes específicos para no demorarlo demasiado se planteó también en este tema cuál era la visión ahora al año 2030 es decir nos planteamos en el año 2030 y decimos en el año 2030 decimos toda la población de región recibe servicios de agua total y segmentos de calidad sanitaria de acuerdo con la forma internacional en forma continua y asequible a la población de más o menos y parte de la región nuestro futuro deseado para el 2030 y nos planteamos estratégicas las políticas públicas de conciliar de manera independiente las ciudades grandes medianas y pequeñas en la zona rural que habíamos mencionado es necesario mantener el flujo de financiamiento del sector se requiere innovar y ser más eficiente por cada unidad en el pleno invertido es importante encontrar mejores prácticas regulatorias el marco regulatorio debe proveer la eficiencia y ser autónomo para disminuir la incidencia política en la decisión sectorial la definición de políticas públicas que destinaron los servicios que tienen los monitoreos que tienen el mundo que están responden a ese mensaje que queríamos llevar a el otro tema que se vio es el tema de agua y energía enfatizando la necesidad de tomar estos dos temas en forma conjunta ver el nexo estrecho que existe entre estos dos temas que muchas veces va con caminos paralelos y de ahí planteaba asegurar suficientes suministros de agua y energía para apoyar el crecimiento económico y disminuir la pobreza tanto el suministro de agua como de energía son imprescindibles para el crecimiento económico para la disminución de la pobreza lo podemos verlo además en forma de un medio se resalta aprovechar las ventajas naturales de la subregión una subregión particularmente rica consumidos para la producción hidroeléctrica sin dejar de desconocer su dependencia de los cambios climáticos en ese momento justamente estábamos viviendo la gran sequía de las zonas cercanas a San Pablo que ponía un 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 alerta en el tema y el impacto ambiental y social de las grandes precios que muchas veces lleva a que la crítica muchas veces deja de lado los beneficios que tiene a su vez la empresa y que se lleva a extremos de evitar que se construya sin dejar de desarrollar las fuentes complementarias y el combustible y el energío órico por ejemplo para la confiabilidad del abastecimiento y sobre todo para la reducción del uso de fuentes no recuando y sobre todo lo que decíamos al comienzo de encarar acciones comprensivas de manejo de agua y energía por el uso sustentable de los hombres como visión se plantea los países de la región desarrollan su fuerte energía hidráulica térmica y convencional es decir que buscamos un equilibrio en la materia energética con la debida de oscilación de las comunidades afectadas y del medio ambiente y utilizan eficientemente el agua requerida para la producción de energía y la energía necesaria para los servicios de agua eficiencia en uno y otro centro como estrategia se ejecutó estudios ambientales para definir los sitios de localización de las plantas de generación donde tienen que intervenir los sectores energéticos ambientales y de recursos híbridos anticipar en contacto con las comunidades efectuadas los posibles problemas que ellas pueden sufrir buscar la armonización de la regulación energética y de la regulación de los recursos híbridos para proyectos de propósito múltiplo fortalecer la planificación del largo plazo incluyendo básicamente la participación regional donde nuestro continente tiene una gran potencialidad de intervención adelantar un debate relacional sobre el costo de beneficios es un tema particular que sube en caso híbridos particularmente en nuestro país de los hidrocarburos no convencionales analizando los posibles efectos del controlamiento hidráulico y la forma de identificar los posibles efectos posibles en el tema agua para la seguridad alimentaria acá el tema de la seguridad alimentaria dado nuestros productos países muchos de nuestros países productores de alimentos evidentemente están muy influenciados por la globalización tanto en los tratados de comercio por las fuerzas del mercado por los subsidios internacionales en algunas regiones por los desarrollos tecnológicos y aparece aquí el tema del agua ambiental donde aparecemos aquellos países exportadores de alimentos como grandes exportadores de agua el rol del gobierno pero también el rol del sector privado que tiene mucha importancia en la explotación agrícola de nuestros países tanto en el tema de las inversiones tanto en el tema del manejo de los subsidios la notable expansión del riego sobre todo en aquellas zonas tradicionalmente que no utilizaban el riego aquellas zonas húmedas o subhúmedas que descubren entre comillas al riego para aumentar su producción pero volviendo en peligro al no conocer exactamente las fuentes esas fuentes de prohibición sobre todo las de los interrano la necesidad de la modernización de los sistemas de riego por otro lado también sin olvidar estas grandes producciones la importancia de la agricultura de subsistencia de menor escala para proporcionar intensificación y seguridad económica a determinados territorios de la población el impacto ambiental de la producción agrícola ante la utilización para el efecto de la producción de fertilizantes químicos y de productos para como planicidas de manera tal la preocupación del impacto ambiental de la utilización de estos productos y las probables consecuencias del cambio climático que pueden beneficiar o perjudicar de acuerdo a las regiones y pueden cambiar los patrones de producción como dice en el 2030 se plantea que los países de la región han erradicado el hambre de sus habitantes y contribuido eficazmente a la seguridad alimentaria mundial creemos que con nuestra producción podemos lograr ambos objetivos mediante el desarrollo de la agricultura económica ambiental y competitiva que conserva a las tierras el agua y los recursos genéticos vegetales y alimentarios para asegurar el uso sostenible del agua se plantea una estrategia de reducción de las pérdidas a lo largo de toda la carrera de producción y consumo el uso seguro y eficiente de agroquímicos y otros consumos la vulneración de la biodiversidad agrícola reconociendo su papel en la galantería de la extraordinaria residencia y calidad nutricional de la producción y el apoyo a la investigación y el desarrollo aplicado en la agricultura sostenible el otro tema que se abarcó se abordó fue la adaptación al cambio en la gestión de riego debido justamente a que la economía depende en gran medida de nuestros recursos naturales la subregión es particularmente vulnerable a los impactos del cambio climático los cuales se han sentido por las sociedades y los sistemas naturales por medio del agua lamentablemente se nota en sus distintos usos de ahí la necesidad de estar especialmente cuidados a inducaciones y sequías y a lo que se sobreviviente de la población como visión se plantea que los países en la región han desarrollado e implementado servicios climáticos sólidos e integrado sus productos en la toma de decisiones de los sectores socioeconómicos mediante un diálogo eficaz entre los proveedores de la eliminación de los recursos para adaptar la gestión de los recursos dedicados a los impactos del cambio climático se plantea con estrategia estimular las actividades de descontanecimiento legal y institucional integrar los sistemas nacionales de emergencia elaborar proyectos de asistencia técnica e identificar oportunidades de inversión mediante implementación y implementación del plan para la gestión integral de datos de los recursos típicos apoyar el diseño e implementación de acciones de la operación local agilizar el intercambio de conocimientos y experiencias en toda la región con la participación de todos los sectores otro tema que surgió es la gestión de los ecosistemas para el hombre y la naturaleza donde se plantearon como desafíos enfatizar enfatizar la importancia de los ecosistemas comprendiendo mejor sus funciones y relaciones con el uso y conservación de los recursos hídricos considerar los impactos sobre las reservas naturales de los mercados mundiales los mercados de los mercados de la madera de los metales que ven grandes riquezas en nuestro continente y que pueden impartar nuestras reservas naturales considerar los caudales ecológicos reconocer el manejo de los ecosistemas y sus servicios ambientales asociados como parte de un elemento intrínseco de la gestión integrada de los recursos como visión para el año 2030 nos planteamos los países de esta región reconocen el papel fundamental que tienen los ecosistemas para garantizar la seguridad hídrica y la provisión de servicios ambientales esenciales para sufrir la vida planteamos como estrategia reconocer la depreciación de los recursos naturales en las políticas de los programas de los desamoros considerar la infraestructura verde como un componente de los medios de inversión establecer la protección legal y recursos financieros para la restauración de los ecosistemas como una movilidad nacional considerar la gestión de los ecosistemas como un pilar fundamental de la gestión integral de los recursos hídricos sensibilizar al público en relación con la protección de los ecosistemas y la relación con el agua y la biodiversidad todos estos temas evidentemente no podían llevarse a la práctica sin un marco institucional y legal adecuado de ahí que se plantea el tema de la gobernanza y por otro lado el tema de las necesidades de financiamiento para la sostenibilidad y se plantea si bien hay avances con respecto a una mejora y conservación de los recursos hídricos en casi todos nuestros países persiste el debate sobre el vínculo del agua y los aspectos socioeconómicos y sociopolíticos hay veces que se plantean los proyectos de agua pero no se plantean sus implicancias ni las necesidades de financiamiento para poderlo llevar adelante ni las necesidades políticas que están alrededor de todos estos temas que tienen de implicarse sociales en el mundo de ahí la necesidad de lograr marcos legales y arreglos institucionales que den certidumbre a los gestos sociales y favorezcan el financiamiento son una mayor participación de la sociedad civil mucho se habla de la participación todavía hemos avanzado mucho en ese aspecto y aquella sociedad la sociedad civil justamente es la que puede plantear las demandas claras sobre los aspectos abordar los diversos conflictos por el agua a distintos niveles no solo a nivel internacional a nivel nacional a nivel interprovincial a nivel local asegurar el financiamiento constante y planificado a nivel de proyectos y hay un tema muy importante que ha incluido mucho en nuestra política que es considerar la influencia de los acuerdos internacionales de protección a la inversión sobre la capacidad nacional de gestión de recursos cívicos de la inversión de los servicios de la inversión y derechos humanos cuando hemos tenido hemos tenido en nuestro país en particular experiencias muy difíciles al tener que cumplir con estos acuerdos los marcos de la protección a la inversión en relación particularmente a los servicios de agua totales para no alargarme más voy a terminar por este aspecto he seleccionado algunos párrafos de la declaración ministerial que surgió del último fondo del séptimo Fuego Mundial de Corea para que analicemos digamos cómo es cómo se plantea esta declaración ministerial elijo algunos párrafos por supuesto siempre empieza con el párrafo formar nosotros los ministros y cabezas de la acción en ocasión de la conferencia en mitad y se plantea por un lado algunos considerando reafirmando las resoluciones de la asamblea general nacional por ejemplo aquí he elegido alguna la del derecho humano al agua y al saneamiento este es un tema muy importante que se plantea en un foro porque notablemente en foros anteriores se había discutido sobre si incluir este concepto de un hecho humano al agua o no hubo instituciones de discusiones entre los países hubo declaraciones complementares a la declaración ministerial acá aparece claramente ya había aparecido más fría aparecen hechos muy importantes como la dengue internacional para la acción de agua para la vida que se desarrolló justo en este periodo que terminó en 2015 es decir lo que quiero resaltar acá es que estos foros del agua si bien no son foros del sistema de la unidad basa se relacionan con las resoluciones de los gobiernos en la intervención por otro lado dice reafirmando los compromisos asumidos en el documento resultante de la conferencia de la acción de los Estados Unidos en el Cerro Sublimino y el Río más 20 es decir que ahí nuevamente hace hincapié en una conferencia intercultural por otro lado tomando en consideración las recomendaciones de Evo y Jimbo de las dos ciudades donde se está desarrollando este foro todas las contribuciones de ese propio foro se toman en cuenta y dicen los ministros y cabezas de acción declaramos nuestra intención política de traducir nuestros compromisos en políticas planes acciones nacionales de intensificar nuestros esfuerzos conjuntos para avanzar en la conferencia si bien estas declaraciones no son vinculables son simplemente ninguna declaración realmente ahí hay una asunción de compromisos que después tiene un peso en los países referimos que el agua está en el centro de desarrollo sostenible y apoyamos la inclusión de un objetivo y meta relacionada a dedicar al agua en la agenda de desarrollo de pobres y distincias estamos hablando de abrir se estaba discutiendo justamente la necesidad de poner un objetivo especial relacionado con el agua y finalmente se logró en la agenda de desarrollo de pobres y distincias y se logró ese tiempo destacamos que la gestión integrada de los recursos hídricos se libera la reacción con los alimentos y la energía acá aparece la reacción agua alimentos y energía íntimamente relacionados es importante para efectivamente afectar los requerimientos crecientes para el desarrollo sostenible reafirmamos nuestro compromiso con el derecho humano el agua potable seguro y saneamiento y asegurar el progresivo acceso al agua y saneamiento para todos enfatizamos que el agua es uno de los asuntos principales del tratamiento del cambio climático estamos comprometidos a trabajar juntos para asegurar un resultado exitoso en la vigésima primera sesión de la conferencia de partes que actualmente se está desarrollando en el país con el interés de que el agua estuviera presente en la conferencia de las partes del cambio climático cosa que cuesta bastante que hubo reconocemos el rol destacado que los países ribeños tienen el progreso de la cooperación reconocemos la urgente necesidad de tomar acciones preventivas de aumentar la resiliencia hacia los desastres relacionados con el agua que cada año se multiplica subrayamos el rol crítico de la ciencia y la tecnología de sentar bases desde las soluciones para resolver los desafíos hasta la implementación recordando que este tema es un tema que se nos trae y termino recomendando al gobierno de la república de Corea presentar esta declaración a los estados miembros de las naciones unidas y decir vuelvo a repetir no vinculante pero lo plantean a los dos miembros de los regimos pertinentes de la nación de la unidad nacional general de las naciones nacionales muchísimas gracias muchísimas gracias aplausos 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 aplausos